Queda un enemigo Vale gente, vale gente Estamos aquí, eh, otro juguito Vale, en Valorant, estamos probando un poquito Eh, ok Sobrevivimos No sé qué pasó, porque yo estaba grabando Justamente estaba grabando Este juego ayer Y resultó que Eh, se empezó a ver mal, ¿sabes? No sé por qué, o sea, tengo el video Sí, pero El video se ve como Como tipo Como tipo, ¿cómo se llama esto? Trabado Entonces, ahorita se hizo una prueba Y quiero hacer más pruebas todavía Para ver que no pierda el tiempo ¿Dron? Centinela en posición ¿Entró? Aquí hay gente Momento ¿Dónde fue eso? Momento Por aquí me queda poca vida, eh Casi le matamos al chaval, eh Aunque se fue por acá Aquí está muerto, ¿no? Spike colocada Gente Tenemos que ir por Spike Por aquí ¡Uy! Un momento Perfecto Ahí estamos Se me fue Se me fue aquí una cosita Vale Ahí estamos Perfecto Vale, vale, vale Vamos Perfecto 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 Vamos por acá Bueno, entonces Eso, ¿no? Les decía que Que el video se trababa O sea, como que se vio trabada Todo el Todo el Eh La transmisión No sé por qué Ahorita grabé esto Y bueno, vamos a Vamos a probar ¿Vale? Voy a probar Ahorita vuelvo Gente, volvimos Me acaban de matar Me acaban de matar Gente Vale, vale Gente, vale, vale Eh What? Perfecto 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 Vale, estamos Haciendo muy bien ¿Vale? Estamos haciendo muy bien Solamente que estoy Haciendo unas pocas pruebas ¿Vale? Aquí no sé por qué Se ve azul, verde Mira, como que se ve Aquí azul Aquí verde Aquí blanco Está jugando la spike Coloquen la spike Ya Perfecto Hay gente Ahí está Ahí está Ahí está Qué malo es, eh Es malo el chaval Vamos Sí, sí Perfecto 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 Vale Vamos por aquí Vamos 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 Perfecto Gente Perfecto Ya Este Se ve bien el video Desconozco Por qué se veía mal Eh Supongo que es porque Tenía aplicaciones abiertas Algo así No sé Pero bueno Ya No pasa nada Grabamos unas partidas Ayer Estaban muy gapas Pero les comento Que el video No está corrupto Pero sí se ve Todo lagueado Aunque yo lo veía bien Es lo que yo Por aquí Lo que yo no entiendo Un momento Un momento Un momento Vamos a ir por acá Vamos por acá Vamos por acá What? Joder macho Increíble Increíble Mi equipo se separa Mi equipo se separa Y yo me quedo aquí Mi equipo se separa Y yo me quedo aquí No puedo marcar nada Hay gente por aquí Hay gente 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 por aquí Ese me mató a mí Este Fernando Vamos a ver Fernando Fer Ahí tienes uno Otro Otro Fer Otro Fer Vamos No Increíble Fer Increíble Triple kill Fer Triple kill Increíble Fernando GG Se acaba de cargar A todo el equipo Le falta uno Fernando Ahí está Ahí está No Se lo hace Se lo hace Vamos Fer Vamos Vamos Fer Vamos a ver Vamos Está guapísimo Vamos Fer No Que No 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 Fernando Fernando GG Fernando Se hizo todas las kills Fernando Mató a todo el equipo Increíble Fernando Increíble GG Dero adelante Voy a seguir A Fernando Vale Vale Ahora dice Cómo pongo el graffiti Recargando 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 Enemigo a la vista Enam Oh Me la asesina Recargando Recargando Por aquí Observando Bienvenidos al infierno Por aquí Por aquí Por aquí Momento 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 Aquí Gente Gente Cerca Gente Cerca Aquí Te venga Te venga Te venga Perfecto Vámonos Vámonos GG Con la cabeza fría Hasta el final No Bien Vamos 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 Gente Vamos Gente Bueno Lo que les comentaba Un poquito de partidas Por aquí Otro por aquí Coloquen el spike Importante Colocar el spike Tienen que Colocar el spike La spike Es un instrumento Que se coloque En ciertas áreas Por ejemplo En A, B O en C Brian ¿Cómo pongo el graffiti? ¿Cómo pongo el graffiti, Brian? ¿Al A C? No creo Listo Siguiente ¿Dónde? 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 Por aquí Voy, voy, voy Gente aquí ¿Eh? Gente aquí Ven Este Sequi Ven Sequi Ven Vienes aquí ¿Esto qué es? Aquí 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 Gente 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 Aquí Gente ¡Voy, voy, 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 voy! Voy con Fer Voy con Fer Voy con Fer ¿Dónde? ¿Dónde Fer? No, no Planta ¿Dónde? Quedan 30 segundos Aquí Aquí, 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 aquí En A Arriba de A Por aquí Cuidado Vamos Perfecto Casi me mata Casi me mata Si me muero No os agobiéis Me alegro de haberos conocido Borradme el disco duro Vale, 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 vale Gente Vamos Vamos por allá Tiene Tiene la Una chica Tiene el Spike Ahí coloca Aquí Tú La tiene Sequi La tiene Sequi Observando Observando Recargando Ayuda A mi señal Por aquí, por aquí, por aquí Un momento, un momento A ver Ahí están Vamos Perfecto Una menos Una menos Una menos Faltan tres No Aquí, 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 aquí Son dos Son dos Son dos Cuidado Fernando Cuidado Me acaban de matar a mi Me atacaron dos Me atacaron dos Por la espalda Vale, gente Vale, gente Nos sacan de atacar todos Por la espalda Y bueno Que no pasa nada Vale, no pasa nada Son cosas que pasan Pero bueno Que me gustaría Que no hubiera sido así Pero bueno Va Continuamos Vale Falta uno Aquí metaron a otro Perfecto Con una Spike 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 Colocada Granada Esa es una granada Perfecto Granada Espejada Aquí no hay nadie No vemos a nadie ¿Verdad? No, está esperando Ahí está Ahí está Vamos Uy, qué malo es Gigi Fernando Gigi Fernando Vale Vale, gente Volvemos Volvemos Estas partidas son un poco largas Pero me gustan Porque O sea, terminas aquí Porque son como Son como En En pieza aquí ¿No? Y luego Nosotros tenemos la Spike ¿Quién tiene la Spike? La tiene La tiene Chocofiss Tiene la Spike Que hay que proteger a Chocofiss Chocofiss Bueno, entonces Un momento Tenemos la Spike Nosotros Y después Y después Tienen la Tienen la La Spike Los otros El otro equipo ¿Vale? ¿Dónde? 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 A ver Momento 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 A ver ¡Atrásenme! 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 ¡Fernando! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Son dos! ¡Son dos! Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Está guapísimo Está guapísimo Está ahí Está ahí Está ahí Perfecto Fernando Juegas muy bien Fernando Juegas muy bien Vale 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 gente No pasa nada Nos atacaron por la espalda De modo Así es esto Vale 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 Hay que proteger A la A la bolita Ah no El Spike Dejó La tiene Fernando Ahora Fernando Seguimos Hay que colocar a Spike O matar a todo el mundo Sí bueno Este juego Es de Mantras a todo Mantras a todo el equipo O pones la Spike Y cuando pones la Spike Y no desactivan Eh tío Tron desplegado Y por señalar Recargando Y eres el siguiente Señal No Recargando What O atrás de mí Chaval Increíble Los tengo Granada En posición Momento 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 Los Spike Perfecto Granados Quedan tres Quedan tres Van juntos Van juntos Van juntos Van juntos Vale Gente Mira ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí ahí Perfecto Fernando Hay otro 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 1 1 1 Falta 1 Falta 1 Perfecto Vámonos Vale muy bien Muy bien Tampoco tan mal Vamos Agarramos esto Nos llevamos esto Vamos A ver No Esta Me llevo esta A ver Oye Recarga Sola Atentos A ver Como crees Amigo Que guapo A ver Un momento Suspir Enemigos Un momento Un momento Aquí nadie Por el momento Enemigo Señalado Vale El enemigo está por acá Cuidado Vale Un momento Un momento Un momento Queda un enemigo Pero bueno Que el El bendito El bendito Portal Gente Como me matan Por ese Bendito portal Increíble Es que es increíble Vale Otra vez Vamos por acá Vamos por acá Perfecto Ah por aquí No Vale No tiene No tiene Fernando Oye Oye Fernando Una cosa Los Los portales Son donde Más Me matan Increíble Voy a ocuparlos Ya para Para que me dejen De matar Observando 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 Vamos a seguir A la Chofis Chofis Sigo Chofis No va a estar Chofis Chofis Cuidado Chofis Voy 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 Con Chofis Estoy En Portal Estoy En Portal Aquí ¿Qué? ¿Qué? Estoy Muy lejos ¿Eh? Estoy muy lejos A ver Un momento Vamos Aquí Vamos Uno menos Perfecto Uno menos Falta uno Falta uno Falta uno Vamos Spike 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 Boom Perfecto 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 Como pongo Graffiti No la puedo Poner Yo Poniéndose Dices No L M M N No BP No Nada Es con la T Es con alguna de estas ¿Eh? Los encontraré No sé Vamos Vamos En esta Es con una T Una T Una T Una T Una T Gente Mira Vale 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 Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Voy 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 Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá A ver Un momento Aquí nadie Por un momento Está despejado aquí Por aquí Increíble Macho Increíble Otra vez me cago en todo Por atrás de mí Por atrás de mí Hay gente Hay gente Perfecto 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 Gente Gente Fernando Atrás 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 Oh Era muy cantoso Fernando Bueno mira Tampoco nada mal Primera victoria Para ellos Primera victoria Para ellos Así que No te digo yo Que Vale gente Cambiamos de lado Cambiamos de lado Gente Cambiamos de lado Perfecto Entonces Aquí ya que Cambiamos de lado Pues Vamos a Ahora ellos Tienen el spike Y nosotros tenemos Que defender la zona Vale Hemos cambiado De posiciones Vale A ver Aquí lo bueno Es que Te marca Así como De bueno Esa persona Hace esto Esta Hace esto Así sencillamente Y yo creo que Cura ¿No? Seki ¿Tú curas ¿No? Seki O Defender ¿No? Hay que defender Se cansarán Vale Vale ¿Cómo Subimos? Gente Gente Por aquí Gente Envegen Gente Envegen Momento Momento Salta 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 Gente 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 Aquí Gente Aquí Tío En B En B En B Y 3 En B Y 3 Cuidado Ahí está Arriba Son dos Son dos Arriba 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 Perfecto Perfecto Fernando Perfecto Vale Punto Decisivo Agarramos Esto Agarramos Esto Y Agarramos Un rifle Vamos a probar El rifle ¿No? No me gusta No 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 Me gusta Que disparen Que disparen Seguido Me gusta Que disparen Seguido Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Gente Mi voz Vamos Somos Vamos Por aquí Observando Vale 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 Por aquí Gente Observando Por aquí Momento Momento Vamos a poner aquí Con permiso Con permiso Aquí Aquí Gente Aquí Gente Aquí Gente Aquí Gente Aquí Está plantada Acá ¿Dónde? 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 Aquí Portal Aquí Portal Me mataron Increíble Vamos Chofis Vete Chofis Vete Franco Franco Tirador Vamos A poner El Franco Vale 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 Atentos Ah Disparamos Diferente Miran Es como de Es como de Varios disparos Y aquí Somos Francotiradores Ah mira Esto Pum ¿No? Así Pum 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 Estana Estana Ay Joder macho Aquí hay gente Joder Macho No me No me gustó El Franco Tirador Gente Enfrente De ti Lo mataron Lo mataron Lo mataron Son dos Falta uno Fernando Tus espaldas Fernando Uy Fernando Casi Hay gente Con Fernando Gente Con Fernando Queda uno Queda uno En Fernando Queda uno Con Fernando A tu izquierda Invest In West Ahí 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 Perfecto La Spectrum Gracias Vale Queda uno Queda un amigo La ¿Cuál es mejor? ¿La Phantom O la Spectrum? Perfecto Gente Primera victoria Primera victoria Del canal Vale gente No del canal Pero bueno Si Primera victoria A ver Tampoco tan mal Tampoco tan mal Dejame decirte Que tampoco tan mal ¿Por qué? Porque ganamos Un poquito Por aquí Vale Vamos a invitar Aquí al Fernando Me gustó Como jugaba El Fernando Vale Victorias 13 de 2 Así si Así si da gusto Jugar gente Vale Recompensas Ninguna Perfecto Vamos por acá Nada Esto que Vale gente Vale gente Yo Mira Hasta aquí Dejamos Este videito Gente Si les haya gustado Mucho Gente Recordar Bañarse Bueno Si Por favor Que luego Apesta No No Gente Recordar Suscribirse Compartir Dar like Y activar La campanita Gente Vale Vale Nos vemos Chao Chao Gente